te chinaste vamos a la tienda voy a ver a mi niña a mi niña hermosa porque ya me habla ya me perdonó porque dice que esta vengüe a mí me la lleva al baile ¿qué onda mira? ¿cómo estás? ¿qué nombre es el doctor? ¿quiere ser el doctor ya? ok, nomás déjame ir a esto es lo que no entiendo mira, no abre ¿y con la llave? ¿y con la llave? oye, ¿y ¿y ya está lista para ir al doctor? sí ¿cómo está mi chance aquí a arreglar esta cosa? es que traigo comida ahí, Mónica sí sí ¿cómo te has portado? bien bueno, ya hablas mejor ¿por qué te ven en esos callejones, Mónica? que no me gustan ¿nándo? ¿por qué te han visto en esos callejones? hay un paseo, Camilo, por donde sea pero qué raro ¿estás segura? sí ok ¿ya desayunaste? no ¿no has desayunado? te voy a agarrar un burrito ok ¿qué más vas a agarrar? dos burritos dos burritos ok, Móniquita ok, Móniquita mamóniquiúxs burritos de aquí, Móniquita hey ¿cómo te vas a comer? no, yo no quiero para José ah, para José como ya no paga para José ¿algo de tomar? una poca pues, Mónica se ve bien, amigos se ve bien, gracias a Dios ya está me da gusto que te ves bien, Mónica ¿dónde? te ves bien, digo, ya ya estás hablando pues bien me gusta que estés así ¿me da una maravilla roja? yo un encendedor, por favor ¿por qué no te hablan los encendedores, Mónica? de caja blanda ¿por qué no te duran los encendedores? un chichadito está bien, con eso ¿está bien? sí haz una bolsita, mía ¿tienes bolsita? sí ¿por qué no te duran los encendedores? ¿por qué no te duran los encendedores? sí así